La historia de la Catedral de San Lucas comenzó con una capilla privada en la casa del coronel William Crawford Gorjas para sus momentos de oración. Posteriormente se habilitó una sala para una capilla en lo que fue el Hospital Ancón, entonces Hospital Gorjas y hoy Instituto Oncológico Nacional. En 1908 se construyó una pequeña capilla de madera. Se convertiría en la Iglesia Episcopal San Lucas de Ancón, zona del canal, nombrada en honor a San Lucas el médico, evangelista y autor de los Hechos de los Apóstoles. Un líder de la congregación de San Lucas fue el coronel Gorjas, cuyo nombre siempre estará asociado con la victoria sobre la malaria. Fue el reverendo James Craig Morris, primer obispo de la zona del Canal de Panamá y un grupo de seguidores quienes tuvieron la visión de reemplazar la pequeña capilla de madera por una estructura más grande y permanente. La primera piedra se colocó el 23 de abril de 1922 y la construcción se completó el 12 de agosto de 1923. La catedral fue consagrada el 23 de marzo de 1924, un tercer domingo de cuaresma. La catedral de San Lucas es un edificio magnífico. El arquitecto encargado era un neoyorquino llamado Hobart Objom, nieto de Richard Objom, el famoso por sus iglesias del renacimiento gótico. La catedral combina elementos de la catedral, paleocristianos, románicos, coloniales españoles y neoclásicos. Está construido sobre una base sólida de hormigón armado y bloques huecos de hormigón. El interior está inspirado en las primeras basílicas cristianas. Entre los años 1938 a 1947, de forma solidaria, se dio en algunos lapsos de tiempo el templo a helénicos o griegos de la ciudad de Panamá, puesto que estos todavía no contaban con un templo en la misma ciudad capital y por ende tenían que ir a la provincia de Colón. Tiene una nave y dos pasillos laterales y cubiertas de madera con serchas a la vista. Los pilares y arcos, sin embargo, son de estilo neorrománico, mientras que las puertas altas con pequeños balcones y contraventanas aportan un toque tropical al interior y permiten que las maravillosas brisas fluyan a través de la catedral. Las ventanas traen el exterior permitiendo vistas del hermoso jardín. Los servicios se llevaron a cabo inicialmente en inglés desde los años 80, sin embargo, también se llevan a cabo en español. Hoy día, la congregación de la catedral está formada por muy diversas nacionalidades unidas en la fe de Dios. Durante cerca de 100 años, la catedral de San Lucas ha sido un lugar de adoración, oración y la observancia de sacramentos como el bautismo, la confirmación, el matrimonio y los funerales. San Lucas también ha proporcionado educación religiosa a muchos niños y siempre ha sido un lugar de consuelo y celebración donde, con otros hermanos y hermanas de muchas naciones, puedan unirse al amor por Dios. Sígueme, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.